Este es el video de Pondor, este es el video de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de este precio de este precio? Sí, 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 sí. ¿Quién es el año 2015? ¿Qué es lo que se ha hecho en este año? ¿Cuál es el año pasado? ¿Cuál es el año pasado? ¿Dónde está el dinero? ¿Puedo recibir la información de la información? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.